Quisiera quemarme con el fuego de tus ojos Y que tu mirada caliente mi corazón Esa llama intensa que acompaña tu sonrisa Y que me calcina como cuando abrazo al sol Quisiera quemarme, quisiera Quisiera mirarte con tu cabello flameante Y que mis pupilas queden con tu resplando Que mis manos ardan con la brasa de tu cuerpo Eres llama viva, eres toda mi pasión Quisiera quemarme, quisiera Quisiera quemarme, quisiera Quisiera fundirme en tus abrazos cada día Que me carbonicen tus besos en combustión Dentro de tu hoguera quiero estar toda mi vida No consigo alivio si no tengo tu calor Quisiera quemarme, quisiera Quisiera quemarme, quisiera Quisiera quemarme, quisiera Con tu mirada quisiera Estar dentro de tu hoguera Quisiera quemarme, quisiera Tiene fuego y yo me quiero quemar Tiene fuego y yo me quiero quemar Quisiera quemarme, quisiera ¡Quisiera quin экспonda! Tiene fuego y yo me quiero Gracias por ver el video.